¡Dios mío! ¿Por qué tengo este don tan horrible? Todo lo congelo. Una arepa se me congela, el café se me congela. ¿Por qué tengo este don tan espantoso? No tengas miedo, hija. Recuerda que se te puede congelar los pelos del sobajo. Ve a jugar con tu hermana. ¿Qué? No puedo jugar con mi hermana. Tú no sabes que la otra vez le congelé la cabeza y el coco y todo. De paso, las piedras dijeron que si le congelaba el corazón se moría. Aunque pensándolo bien, yo sería hija única. ¡Ana! ¡Ana! ¿Qué estás pensando tú? Mejor ve y te encierras en tu cuarto y no le abres la puerta a la loca de tu hermana. Porque es una chiva loca. Pero, papá, lo que pasa es que tengo muchas ganas de ir al baño. Pero ve tranquila, hija. No, papá, me duele, me duele mucho. ¿Qué tan terrible puede ser? ¡Claro! Como tú no haces cubitos de hielo, para ti es muy fácil decirlo. Y no se te congela el papel toalé. De paso, me estoy limpiando con tusas. ¿Limpiándote con tusas? Sí. Eso no lo puedo permitir. Mira, te equivocaste de película. Esto es Frozen. Esto no es Maléfica. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¡Shh! ¡Mi madre! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Imposible! Sí, hija. Ella es tu verdadera madre. ¿Te casaste con Maléfica? ¡No! Sí. Y nos vamos a embarcar en el pitagio para hacer todas las compras. Las toallas, el papel toalé y las petadoras que necesitas. Sí. ¿Y me vas a dejar sola? Te dejaré con la chiva loca de tu hermano. ¡Tállate! Bueno, está bien. ¡Ay! No te soporto. Está bien. Suena suerte en el pitagio. ¡Ay! ¡Ya lo congelé! Y si chuleamos un viejo, plata yo quiero encontrar. Me caso con un rico y ya, hay chamasal, me tienes que aconsejar. Soñamos en el plata y ya no hay, no entiendo lo que es. Y si chuleamos un viejo, no precisamente un viejo, mejor no. Y si pedimos en el metro, eso no puede funcionar. Decimos que mamá murió, con tres tiros, en la cervical. Me largo al demonio y me pongo a ver la rosa de Guadalupe. Sé que estás adentro, oigo la cámara rechilar. Ví que le eché a tu manzo entró, y tres borrachos más. Déjame entrar. Bailamos en el tubo, y ya no más. No entiendo lo que pasó. Y si chuneamos a un viejo Ayer fui a buscar en el mercado Y no pude conseguir Mantequilla ni leche ¿Y qué diablos comeré? La cosa está peluda Hay colas a mi alrededor Y solo hay gente Que está de un plazo Ya no hay más Pa'u que el toalé Y con tu sal Yo me limpiaré No aguanto esta situación Que caro está el jabón Los diner, los diner Ya no aguanto esta situación Los diner, los diner Ya no hay harina pa' Y pa' completar No hay que maldentar Guarda el celular Los malandros me vienen a tratar Guarda el celular Guarda el celular Pongo a mi casa El de onda y suda Que esos malandros Echando plomo está Malvada la situación Y la gente Y la gente Me está haciendo un diablo A policía Me meteré Y saldré Y saldré Me hostilé Me hostilé Ya no aguanto esta situación Me hostilé Me hostilé Ya no hay harina pa' Y pa' completar No hay crema denta La cosa está mal La medicina caducada ya está Y los pasajes De autobuses más caros Me encontrarán Estoy molesto Y unos cauchos prenderé Y esta situación Se acaba de una vez Los diner, los diner Ya no aguanto esta situación Paso Los diner, los diner Ya no hay harina pa' Y pa' completar No hay crema denta ¡Gracias por ver el video!